Don William teme que a su esposa no la sigan atendiendo a pesar del crítico estado de salud en que se encuentra. A esto se suma que quedó desempleada y no han podido estar al día con la EPS. No le han pagado la seguridad social, que es un derecho fundamental de ley de salud, desde marzo también de este año, del 2020. Ella ahorita se encuentra en una situación muy crítica de salud en la Clínica Foscal Internacional y allá, debido a la mora que ha presentado por la Seguridad Social, la quieren sacar. Doña María hace parte de los miles de bumangueses que fueron despedidos al comienzo de la pandemia. Por ese motivo, su esposo envió un enérgico llamado a quienes prescindieron de sus trabajadores y se olvidaron por completo de los servicios que les han prestado a sus empresas. Necesita una solución concreta ante esta situación tan difícil que está pasando María Luisa Cerdas allá en la clínica. Entonces yo sí, por medio de este canal, yo sí le pido a los funcionarios de Acualago que por favor se pongan la mano en el corazón, porque hoy por mí y mañana por ellos. Don William mantiene la esperanza de que aparezca una persona generosa que pueda ayudarlo a cubrir los gastos que demanda en la salud de su esposa, ya que sus ingresos apenas le alcanzan para cubrir las necesidades básicas de su hogar. Mientras tanto, Doña María permanece en el hospital internada desde hace más de dos meses. Gracias. 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 Gracias.